Este canto vamos a grabar, dice ¿Quién me puede dar perdón? Oiga Solo de Jesús Diga conmigo Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre Vamos ungidos en alabanza Usa sus palmas conmigo Querido amigo Querido amiga Que me escucha que es ahora Tenga a los pies de Cristo Él te está esperando Él te ama Gloria a Jesús ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús La sangre La sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre ¿Quién me puede dar perdón? La sangre Oiga Mujidos en alabanza La sangre Y un nuevo corazón La sangre Y un nuevo corazón A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Veo 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 para mi salud A su nombre A su nombre A su nombre Solo de Jesús Raúl La sangre Precioso E rundá Tu alabanza La sangre Tú eres mi señor Precioso ser la daudá No hay otro, no hay manantia Solo de Jesús la sangre ¿Quién vive mi hermano? Venid a mi luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Si nuestros pecados fueran como la granja y como la miel Yo seré blanquecido, dice el Señor A su nombre